Hola, muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión os vengo a traer noticias sobre Granblue Fantasy y Relink y en los sucesivos vídeos vais a ir viendo las noticias que han salido en el directo que hubo esta madrugada y que yo lo fui viendo y ahora he descansado un poquito porque acabas reventado. Y quiero traeros a ver un resumen de cada una de las cosas. Primero empecemos por Relink porque es con lo que empezaron ellos el directo y así lo tengo todo estructurado. Y al fin y al cabo es una de las cosas que yo más estoy esperando. El juego de Relink fue anunciado hace muchos años y yo creo que es una cantidad de cosas acumuladas lo que ha hecho de que tardaran tanto en sacarlo. Primero es el primer juego de este tipo que sacan, así que han tenido que depender de empresas externas para desarrollarlo. Después han tenido el tema de que con la pandemia y con la experiencia que tuvieron con el Granblue Fantasy Versus pues mejor esperarse a que se calmen las cosas y después ya sacas tú las cosas tuyas. Y eso pues vamos a verlo más adelante. Pero primero de todo vamos con el Relink que ya hemos visto de que ha salido un nuevo tráiler. Tenéis en la descripción de este vídeo el tráiler por si queréis verlo. Y bueno, aquí tenemos unas pequeñas capturas de cómo es. Vemos que hay muchos entornos del mundo. Tenemos aquí lo que vemos con el barco, diferentes sitios. Este desierto no había aparecido y así con varias cosas. Tenemos varios climas también y han aparecido personajes nuevos. Entre ellos estaría este señor. Este señorito de aquí es un personaje nuevo y será, según han dicho ellos, el antagonista de la historia. Al menos al comienzo. En la historia no sabemos cómo se va a desarrollar, ni sabemos la duración que va a tener, ni si se va a actualizar. Así que esta es la más información que tenemos ahora mismo. Lo han presentado en este directo y básicamente es un tío con una espada gigante que domina muy bien la espada y que va a ser el antagonista inicial. Ha habido ciertas imágenes también de que han incorporado personajes nuevos y hemos visto un pequeño combate contra Bahamut. Este era proto-Bahamut peleando contra Gran en el barco en sí mismo, en el Gran Fischer. Entonces, en Gran Ciber. Entonces, el combate me parecía bastante chulo. El tema de que crea áreas en las que se ve un poquito de destrucción y tú puedes después pasar por encima del área. A ver, Bahamut en teoría es el boss final. Bueno, uno de los bosses finales de este mundo. Pero lo importante es que también hemos visto más personajes. Entre ellos estarían Narmaya, que hemos visto que va a ser jugable. Las habilidades son una pasada. Hay un vídeo de gameplay que también tendréis en la descripción porque dura mucho tiempo, dura unos 19 minutos o algo así, donde estuvieron enseñando varias cosillas del juego. Eso seguramente más adelante lo vamos a poder analizar más detalladamente. Pero tenemos a Narmaya, tenemos a Jordaja, que también lo han presentado. Y me han aparecido estos enmascarados que tienen armas de diferentes tipos. Y para mí que va a ser como una especie de antagonistas como Alokatsuki que vamos a ver en este mundo. No lo sé, son todo especulaciones y seguramente cuando lo podamos jugar ya podremos disfrutarlo al 100%. Después, pues aquí tenemos noticias del tema de lo que ya sabíamos. Que va a salir en las dos consolas de Playstation y en Steam. Y que va a salir este año. No sabemos fecha, pero han dicho que ya está pulido prácticamente hasta el final. Lo único que quieren es quitarse bugs encima. Y lo de siempre, para decir que ya está a gol. Aquí tenemos al antagonista, que ya os decía yo. Es un bicharraco, Edgy y poco más. No hemos visto nada de él. Y sí que hemos visto personajes nuevos. Charlotta, entre ellos, sería uno de ellos porque lo hemos visto en gameplay. Es uno de los preferidos, al parecer, del estudio. Porque le han dedicado un montón de esfuerzo a la hora de las animaciones, a la hora de las habilidades, la espectacularidad de ellas. Y hemos podido ver cómo lo jugaba el director de Granblue Fantasy. Que KMR es nuestro semidios, pero él es el productor. El jefe absoluto, FKHR, él ha jugado con Charlotta y con otros personajes. Pero con Charlotta es con la que probó una mecánica nueva que han anunciado para este Granblue Fantasy Relink. También hemos visto, ya os dije, a Yardó, Jordaja y a Narmaya. Las mecánicas se han puesto para diferentes niveles de jugador. No tienes por qué ser el mejor jugador del mundo para poder disfrutar de Granblue Fantasy Relink. Y eso es lo que más han intentado hacer llegar a la gente. Al final y al cabo conocen a sus jugadores. Conocen de que somos jugadores de otra plataforma distinta. Que no es una plataforma que se caracterice por tener fluidez de movimientos y de mecánicas en la gente. Es un juego por turnos. Y este no es un juego por turnos. Así que van a incorporar ciertas cosillas. Vemos aquí las imágenes que se han visto en el mundo. Y aquí ha empezado a enseñar un poquito de mecánicas. Está muy bien el detalle de que el Dumi, tú vas a una esquina del barco y está ahí tumbadito. Y tú la activas. Y entonces se pone en el medio a flotar. Entonces vemos que va a haber muchos detalles del lore. Que van a estar por ahí puestos sin molestar. Y después podrás interactuar con ellos. Y funcionar como lo hacemos en el juego de Granblue. Aquí podemos ver también un poquito el movimiento por la ciudad. Yo me pareció que aún faltaban algunas cosillas en las animaciones al caminar de un NPC. Por lo menos que pasó delante de la cámara. Y cuando había un escalón pues no veía muy bien los pies donde estaba el final del escalón y donde no. No sé si eso es por el NPC que no tiene los huesos preparados como para que pueda bajar escalones. O si es de que aún faltan un poquito de detalles en el mapa. Pero eso queda por verlo. Lo que sí se ha visto es de que es muy grande lo que nosotros podemos apreciar con nuestra cámara. El Granfizer ahí lejos medio en azulito porque está bastante lejos de la cámara ahora mismo. Los árboles. Entonces tiene una estética bastante pulida. Lo único que claro falta saber hasta qué nivel de carga de las áreas en las que vamos a estar. Porque no sé si se va a cargar un área y vamos a tener que pasar a otra. O se cargan áreas por tramos. Eso dependería mucho de qué tipo de mundo abierto sea y cuán grande es cada mundo en el que estés en ese momento. Porque aquí veis el icono este. Y era de que si tú pasas por ahí te da la opción de subirte al barco. Así que ya vemos de que hay traspasos de una parte a otra. No es que haya un camino que sea 100% desde aquí hasta el barco. Tú llegas a un punto y después te teleportas al barco. Esa mecánica no la hemos visto en el resto de partes. Ya después veremos cómo al aceptar una misión sí que hay otro teletransporte. Así que puede que sea eso para ahorrar en recursos y poder aprovechar mejor todo lo demás para los combates. Porque hay muchísimas partículas en combate. El tema de teletransportarte, ya os digo, lo hay aquí y te vas al barco. Ahí puedes practicar y estuvieron practicando con muchísimos personajes. Todos estos que veis aquí los estuvieron practicando y enseñando cómo las mecánicas son totalmente diferentes entre ellos. También enseñaron cositas muy interesantes. Por ejemplo con Rakan enseñaron el tema de que tú puedes fijar un objetivo o puedes quitarte esa opción. Todo esto va a dar muchas facilidades para aquellos que quieran tener el juego como un mini reto. Y también para aquellos que no quieran tener un reto y quieran vivir una experiencia. Entonces el auto fijado, aparte de que con tantas animaciones, con tantos movimientos y todo lo demás. Yo lo veo muy muy importante para jugadores que no están acostumbrados a este tipo de juegos. Pero sin embargo quieren jugar a este juego en sí mismo. Y al fin y al cabo cuando hay personajes que disparan como es Rakan, pues viene bastante bien el poder fijar a uno y no perder balas en el camino. Eso tiene sus pros y sus contras. Si tienes un enemigo delante y quieres pegarle atrás y fijas, a lo mejor tendrás que desplazarte tú lateralmente. Pero siempre es un beneficio tener una opción más. Y hemos visto muchas animaciones de Rakan, también una lluvia de balas aquí. Y incluso hubo un momento en el que empezó a asear, ahí lo veis, el frame. Iba súper rápido. Muy bien eso para la pantalla. Y eso lo vamos a ver con bastantes personajes. El tema de la velocidad en cámara. Así que me parece muy bien eso que os digo. Lo de fijar a un enemigo para poder jugar. Básicamente, porque si no difícil vemos el tema para aquellos que no tienen el ojo acostumbrado. Después cambió a otros personajes. Aquí tenemos a Charlota. Charlota tiene unas animaciones brutales. Tiene daño muy rápido. Y también tiene animaciones aéreas bastante frecuentes. Y hace un daño bastante interesante. Aquí vemos algo de los daños. Ciento y algo. Tal y cual. Y dependiendo algunos personajes, si haces bien el tema de la habilidad. Si tú lo haces con los mandos al ritmo adecuado. Entonces puedes ganar daño extra. Y eso por ejemplo se vio con otros personajes. Como sería este señorito de aquí. Este lleva un mandoble. Al fin y al cabo. Sifrido. Y tiene un pequeño brillo. Que veis aquí. Que han recortado este frame. Donde si tú haces la habilidad en ese momento. Como que era por 8 el daño que llegabas a hacer. Era una maldita burrada. También han puesto que es muy lento. El manejo de mandoble de él. Para compensar esa cantidad de daño salvaje. A ver. Esta es una metralladora. Ya veis hay todos los ticks de daño que hace. Que es una locura. Entonces este hace menos ticks de daño. Pero como aciertes le revientas. Haciendo la cantidad de daño aproximada. Para equiparar con lo que sería más velocidad. Y tiene animaciones eso. Muy lentas. Pero impresionantes. A mi personalmente no me gustó mucho el gameplay de Sifrido. Pero como vamos a tener muchísimos personajes. Entre los que escoger para jugar nosotros. Y tener al resto como compañeros. Pues me parece que no es ningún problema en este sentido. Aquí vimos el tema de que puedes cambiar las armas a los personajes. Y una cosa que me pareció bastante buena. Es que tú puedes ver el arma cambiada. En el personaje jugándolo. O sea. Tiene un modelo distinto el arma. Y vamos a ver de que eso va a afectar también al gameplay. El tipo de arma que llevemos con el personaje. Supongo que si es el arma principal del personaje del lore. Pues tendrá algún beneficio extra. No sé cómo se conseguirán. No sé cómo va el tema de los dropeos. A lo mejor tiene alguna mecánica por el tema de las grids. Igual que hacemos en el juego de móviles de Granblue Fantasy. Hay muchas incógnitas que cuando lo tengamos en el juego. Seguramente las podremos hacer al 100%. Aquí después tuvimos a Narmaya. Que Narmaya es la más espectacular de todas. Las que hemos visto jugar hoy. Pero también la más complicada al menos a la vista. Porque es la Narmaya. La vanilla. La que conocemos de siempre. La de oscuridad. La que cambia de estances. La estancia defensiva y la estancia ofensiva. Y si haces bien todos los cambios. Todas las habilidades. Las timeas bien. La velocidad de las habilidades. Si no haces bien. Es muy lenta. Pero como lo hagas bien. Este abanico. Ahí lo veis a mitad de carga. O sea. Llega hasta aquí atrás. Y hasta aquí atrás. Cubre prácticamente tres cuartas partes de los 360 grados. Que te rodean. Y la velocidad de las animaciones de abrir el abanico. Se ve muy muy incrementada. Así que ella va a ser muy buena. De cara a enfrentarse a grandes oleadas enemigos. Y en sí parece un personaje tochísimo. Pero con una curva de aprendizaje complicada. Cuando lo tengamos en nuestras manos. Seguramente todo esto cambiará drásticamente. Porque no es lo mismo verlo que jugarlo. Y yo no me caracterizo mucho por saber jugar estos juegos. Así que tendría que aprender como cualquier otro. También vimos aquí de que nos fueron poniendo cartelitos estos en inglés. Y para poder ver un poquito todo lo demás. Y aquí está el tema del auto y full auto. El auto básicamente es de que se van a poder poner tres tipos de jugabilidad. Como ya os decía. La que sería la normal. Que es que todo lo que haces tú es lo que pasa en el juego. Si no haces nada se queda quieto el personaje. Después está una que es auto. Que las curaciones se suceden. Las ultis se pueden suceder automáticamente. Las cadenas entre personajes y tal. Y después está el full auto. El que conocemos del juego de móviles. Que tú le das a full auto y te puedes ir a cocinar. Te puedes ir al trabajo. Y si la raid dura 20 minutos o algo así. Te puedes ir, yo que sé, a hacer la compra. Vuelves y aún siguen pegándole al mismo boss. Siempre y cuando lo hayas equilibrado bien. Y aquí simplemente lo demostró el director de Granblue. De que solo tenías que mantener el joystick en una dirección. Tú dirigías al personaje. Y las habilidades empezaban a surgir por todas partes. Se enfrentó a dos enemigos para poder demostrarlo. Y a ver, aquí está. El tema de que entró, pidió la misión. Puso el full auto. Que tenemos aquí las diferentes iconos. El que no tiene carita de Birn es el normal. El que tiene carita de Birn es el auto normal. Y el que está de color hinchos es el que es full auto. Y escogió una misión. Que era matar a un grifo y matar a otro bicho de esos de porquería. Cogió un equipo. Se puso con Charlota. Y ya lo ves. Solo un dedo en el mando. En la otra mano así. En la cara. Y Charlota destruyéndolo todo. Todas las habilidades surgían automáticamente. Y él simplemente estaba ahí. Con el dedo en el joystick. Entonces podemos ver de que para aquellos que simplemente quieren ver la historia. Que no quieren dedicarle un esfuerzo extra a un enemigo en concreto. Pues lo pueden hacer con el tema del full auto. Entonces yo lo veo bastante bien. El tema de que le habrá en el abanico de posibilidades a todo el mundo. Y no parece muy complicado el poder cambiarlo. Siempre tienes que entrar en el menú y lo cambias tú directamente. Así que todo lo que sean opciones yo siempre lo veo bienvenido. Al fin y al cabo no estamos compitiendo contra nadie. Así que es un juego de solo player. Todo lo que sea para el jugador. Para que pueda jugar la experiencia como él quiera. Yo lo apoyo. Y aquí pues tenemos el grifo. La animación desde el grifo estaba bastante chula. El diseño para ser un bicho de mierda. Porque es el grifo de mierda. Pues estuvo bastante bien. Bastante correcto. Y tuvieron un full chain. Vimos todas las animaciones de estos personajes dándolo todo. Y sobre todo el tema de Narmaya que es muy espectacular. Y Charlota pues es una peonza que lo tritura todo a su paso. Es bastante locura. Y eso pues sería el tema de que Relink. Básicamente ya está casi todo hecho. Eso es lo que han dicho. De que están ahora puliendo detalles. Arreglando mini errores que pueden encontrar por ahí. Y seguramente añadir alguna misión secundaria. Que se lo dejan para el final. Porque tú primero quieres tener la misión principal. Y después todo lo que surja. Pues ya lo vas incorporando tú a medida. También ya os digo. No sé qué nivel de actualización va a tener el juego. Seguramente como todos los juegos hoy en día saldrá. Y después le irán incorporando parches y cosas por el estilo. Pero como no lo sabemos y no se han pronunciado ante ello. Porque si no pueden decir exactamente cuál es la fecha de este año en el que va a salir. Muchos menos van a decir la periodicidad de las actualizaciones. Primero tendrán que ver cómo funciona el juego. Los parches de los primeros días que seguramente surgiera alguno. Y en base a ello pues ya veremos cómo surgen el resto de cosillas. Entonces el juego a mí me ha creado bastante hype. Pues yo lo voy a jugar. Vamos a tenerlo también en PC. Por lo tanto yo no tengo que comprar nada. Tampoco pensé a comprar una Playstation solo por este juego. Ya cometí ese error con la Play 3 y un juego. Y después me arrepentí muchísimo. Y la Play 4 y la Play 5 son astronómicamente caras. Me compraré un mando y lo jugaré con el mando. Si veo que es más óptimo que con teclado y ratón. Y viendo la jugabilidad parece que va a ser bastante jugable con un mando. Y con el teclado y ratón a lo mejor pues hay que hacer virguerías. Entonces no lo sé. Y en base a ello pues mira. Un mando que ¿cuánto puede costar? Lo que me costó la webcam esta. Sí. Pues mira todo lo que he ganado con Twitch y con Youtube el año pasado. Ya tendría un objetivo. Así que todo iría para el canal directamente. Para poder jugar esto con vosotros. Cállate móvil. Ya ayer me jodiste una grabación por estar sonando. Entonces esto sería todo por el juego de Granblue Fantasy Re-Link. Lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto personajes nuevos. Hemos visto customización de los personajes. Hemos visto incorporación de mecánicas que no habíamos visto hasta ahora. Lo de fijar un enemigo. Hemos visto un enemigo nuevo. Un teaser de lo que puede ser un grupo de enemigos. Los enmascarados y todos que llevan las armas. Más que parecía que cada uno llevaba un arma distinta. Por eso digo que me recuerdan a los Jutensi. A los Eternals. Y en sí pues a mí me parece que va a ser un juego que va a ser muy importante cuando salga. Todo dependerá también de cómo haga la publicidad Granblue Fantasy. Porque todos conocemos que los japoneses, al menos de empresas pequeñas como serían C Games. Aunque dentro de las pequeñas es de las más grandes. Pues no saben publicitarse muy bien. Entonces tengo ese miedo de que a lo mejor quede un poquito oscurecido el juego. Por otros juegos que salgan en la misma época. O algún acontecimiento que pase como pasó con lo de la pandemia y el Granblue Fantasy Versus. Pero eso ya os lo explicaré con más tranquilidad en el vídeo que viene ahora del Granblue Fantasy Versus. Porque tiene demasiadas cosas nuevas. Y demasiadas cosas que hay que detallarlas una a una. Así que ya sin más dilación, dejo por aquí este vídeo. Ya sabéis, en la descripción tenéis tanto el tráiler del Granblue Fantasy Ring. Para que lo podáis ver así como nos lo presentan. Como el gameplay que jugaron ellos. Para que podáis analizarlo vosotros. Y me gustaría saber en la descripción si veis alguna cosa que yo no haya puntualizado. Entonces ya por aquí lo dejo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.